Música Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es tan prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no se que hacer para que estes bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugues, aprender a hablar francés O bajar la luna hacia tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada No te falte nada No te falte nada O bajar la luna hacia tus pies O bajar la luna hacia tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mi mañana Y regalarte con mi amor el alma Y regalarte con mi amor el alma Y regalarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada